wey loco los platanos 3 por peso dime ah mira 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 para acá primo lo tengo 10 por peso dime 10 por peso como fue como fue 10 por peso wey que fue hermano tu lo tienes 3 por peso pero 3 por peso loco esta bueno dile este lo tienes 10 por peso dime tu traes 10 dime ajá